Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el Pueblo de los Matados. Entre 1959 y 1961, Sesquilé tuvo sala de cine permanente en el local de la Escuela de Niñas, al lado del Consejo. Por iniciativa del párroco Julio Forero y a cargo de Guillermo Riaño, es trabajador de Bavaria, empresa con la que recorrió los pueblos proyectando películas. Riaño adquirió un proyector en los almacenes J. Glotman en Bogotá y alquiló las cintas en películas mexicanas S.A. para tres funciones los días sábado, domingo y lunes con numerosa asistencia. Más adelante, entre 1966 y 1969, Manuel Contreras y Efraín Solano retomaron la iniciativa en el mismo lugar con licencia del alcalde Alberto Rodríguez Osorio con películas alquiladas por 30 pesos y en función en los sábados de 8 de la noche, domingos de 2 de la tarde y 8 de la noche con entrada de 2 pesos para adultos, 1 peso para niños y 50 centavos para los estudiantes de las escuelas. La mayoría de títulos mexicanos por la industria cinematográfica que se constituyó en ese país y por el idioma que evitaba la lectura de subtítulos ante el analfabetismo en la población adulta que en la época promediaba el 40%. Las películas más atractivas eran las de Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante, Capulina, entre otras. Sin embargo, también se exhibían algunas cintas de Hollywood como las de Abot y Costello, algunos western de tipo religioso y documentales suministrados por las embajadas estadounidense y japonesa.